...de estos pueblos y por esta razón en esta noche una apertura oficial desde el punto de vista de tener la mayoría de los empresarios y personalidades que forman parte de este municipio de Esperanza, la entrada del noroeste. En consecuencia queremos ayudar a cada uno de ustedes, los que están presentes y aquellos que han puesto sus excusas y que por alguna razón no han podido llegar a los medios de comunicación que van a tener la cobertura oficial de esta actividad y a este artista que en breve estaremos presentando. Pero antes... Buenas noches damas y caballeros, esta gente está contenta y está feliz desde tempranito. Sean bienvenidos a la gran apertura de Bar & Drink, un nuevo concepto de bar en el municipio de Esperanza. Aperturamos este negocio en compañía de amigos, pues con su presencia darán vida y alegría a este lugar. Y bajo la dirección y presidencia ejecutiva de César Bejarán, contamos en Esperanza y en toda la línea con un bar amplio, confortable y agradable para compartir con los nuestros. Y con nuestro apoyo en el año 2022, Esperanza Bar & Drink también será un restaurante. Por esa razón vamos a presentar y recibimos a César Bejarán. Gracias. Y con ayuda de todo esto, si queremos jugar más allá. Nada buena que le hacía acá para eso, ¿verdad? Buenas noches a todos. Que la bendición de Dios acompañe a César en este nuevo proyecto que viene a engrandecer a nuestro municipio de Pérez. Yo lo que quiero es que apoyemos a lo nuestro. César es un muchacho emprendedor, trabajador. Un muchacho. Un muchacho. No venga a Wilson. Entonces lo que queremos es compartir con él. Y que todo el público, no solamente el que no esté aquí, sino el esperanceño venga a disfrutar de este hermoso lugar. César, bendiciones. La vecindad y la hermandad siempre contigo. Que Dios te bendiga. Y éxito al negocio. Gracias. Oiga lo que dijo César. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Ustedes quieren que haya más allá? Un tremendo discurso. Entonces vamos a invitar. Eso es importante. Estos modelos. Vamos a agradecer, Wilson, en nombre de César Benjaran, a las personas que colaboraron para que hoy en día, hoy sábado 4 de diciembre, podamos aperturar Esperanza Varendín. Muchísimas gracias a Miguel Molina y también al licenciado en Telecomunicaciones, Adel Beltrán, y todo el equipo de colaboradores que con su destreza y capacidad han permitido que este día contemos con un bar totalmente confortable y moderno. Agradecer de igual manera a la Policía Nacional en su representación ante el Supervisor Mayor de León, que hace acto de presencia aquí. Y las demás autoridades que están dentro de este edificio y fuera de él, como es el caso de la representación del Ministerio de Industria y Comercio. De igual manera, aquí tengo a mi esposo, José Ortiz. Este, ¿se me fue nada? No, ¿por qué se fue nada? No ha terminado, venga, 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 tengo otra cosa. Saludar también a la presidencia. A la presidencia del Norte, decías. Licenciada Yulisa Montalvo, también Yonito Camis, director provincial de Inespre, y todos sus acompañantes. A Pinocho PBC, que no se pierda una fiesta. Gracias a Daniel Núñez, de la fábrica de Parmolita y Granito Hermanos Núñez. De la Unión de Periodistas y Comunicadores Dominicanos, UPCB Filial Esperanza. Antes de presentar oficialmente este grupo musical, necesitamos que nos ayuden a cortar la cinta. Invitamos a José Ortiz como modelo. Nau se fue, era otro modelo aquí. ¿Ve? ¿Ve? ¿Está aquí? ¡Ah, ya está acá! Entonces, vamos al corte de la cinta. Los dos modelos son el exalcalde de Esperanza, Ingeniero Maumena, y el viceconso en San Martín, Filisburg. Sí, sí. Y César y Doña Rosy, que son los que han hecho esta inversión para el discurso de todos nosotros, y aún de aquellos que puedan venir fuera del país o de la región. Entonces, van a hacer el corte, por favor, para dejar oficialmente aperturado, Esperanza va a abrir. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.